El programa Un Poquito de Todo es traído a ustedes gracias al patrocinio del abogado Cristóbal Galindo, el abogado de la raza. Un poquito de todo, compañía. Un poquito de todo, sí, sí. Un poquito de todo, sí, sí. Un poquito de todo, sí, sí. Compaña. Hola amigos, bienvenidos a su programa Un Poquito de Todo con Vania. Ya comenzamos el programa con grandes invitados y muchísimo entretenimiento. Por supuesto, recuerde visitar nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en nuestra página web y por supuesto en todas las redes sociales que aquí a continuación ustedes pueden ver. Y vamos a comenzar el programa dándoles a conocer que aquí estuvo presente el niño prodigio. Aquel niño que nació con un don especial de verificar y visualizar cosas extraordinarias. Y miren todo lo que nos contó. Bueno, ya nos encontramos aquí con una persona que es reconocido mundialmente, que ha pasado por todos lados del mundo, con nada más y nada menos que Víctor Florencio. Bienvenido a Houston. Muchas gracias, gracias por tenerme aquí en tu programa, en tu espacio. Me encanta. Qué bueno, qué bueno. Pero yo quería hacer una pregunta. Yo te sigo ya desde hace tiempo también. Sí, qué chévere. Pero sí quería hacerte una pregunta. ¿Esto viene de niño o tú lo fuiste desarrollando con el paso del tiempo? ¿Cómo fue que sucedió este don que se te da? Bueno, yo nací con el don. Por eso me llaman niño prodigio. Porque desde muy pequeño tengo la habilidad de poder ver más allá. Pero cuando me gradué de high school me decía, ya me dice, eres de luz, vas a tener un templo espiritual. Y yo decía, pero ¿de dónde? ¿De dónde yo voy a tener un templo espiritual? Y jugué la lotería y me la gané. Y abrí un templo que es una botánica que todavía está abierta en la ciudad de Nueva York, en el Bronx. Así que si algún día ve por ahí, cerca del Yankee Stadium, puede visitar a Botánica by Niño Prodigio. No lo dudes. Ahí voy a andar. Claro que sí. Entonces, desde ahí empieza como esa magia todo. Pero después, ya yo, ya me conocían, ya se la en televisión. Pero yo decía, yo quiero aún más. Quiero aprovechar este don que tengo, pero también aprender otras cosas. Estudié astrología científica y aparte de eso, estudié psicología. ¿A los cuántos años de edad te diste cuenta que tenías este? ¿Cómo fue tu experiencia la primera vez? Bueno, mami me dice que desde muy pequeñito, pero que yo me acuerdo así, como los siete, los ocho años. Ahí es que le digo a una señora, no es que le digo que elijo un billete de lotería y es el número ganador, el premio mayor. Y de ahí eso se riega en todo el barrio y toda la gente comienza, el niño que da los números, el niño que cura, el niño bendito, el niño prodigio. Entonces, de ahí nace el niño prodigio. ¿Cómo funciona? ¿Se te vienen solito las voces o tú te pones a meditar o cómo es que te llega? Bueno, cuando la persona ya ahora viene a mí a una consulta, claro, yo estoy en mi environment, en mi área de confort para trabajar. Y yo llamo, invoco a mis seres de luz que vengan y estén conmigo. Y ahí le hago su consulta a través del tarot, que aprendí a leerlo. Pero el tarot es como algo que está ahí, pero la voz es la que me habla. Esa es la que yo estoy diciendo. Algunas veces yo no estoy mirando ni el tarot y ya yo le estoy diciendo a la gente. O la persona no ha abierto el tarot y ya yo le estoy diciendo, usted vino a esto, aquí al lado suyo se encuentra fulanito de tal. Porque yo veo muertos, veo espíritu. Entonces, es una experiencia un poquito fuerte, pero linda. Porque mucha gente, mira, ayer una señora que me visitó, me dice, mi esposo murió de un accidente. Y de momento, yo lo veo a él ahí. Incluso le dije el nombre de él. Y ella comenzó a llorar y me dijo, no, que él tenía que despedirse, que esa fue su salida. Y que quería que ella siguiera haciendo su vida. Porque ella estaba encerrada, ya no era la misma. Entonces, ese mensaje se le mandó a ella a través de mí. Para las personas que no tienen ese don, ¿tú crees que ellos pueden desarrollarlo yendo a universidades, cursos? O si no lo tienen, no lo tienes. Bueno, yo creo que el que no lo tiene, no lo tiene. Porque yo quisiera cantar y no canto. ¿Entiendes? Pero sí hay formas como en las cartas de aprender a leerla, en astrología. Astrología es bellísima y puede trabajar como astrólogo. Puede hacer reiki que se aprende. Pero el don, el don de tú ver, con eso se nace. Se nace y nada más. ¿Me podrías decir algo a mí, ya que te tengo aquí, verdad? ¿Eh? ¿Algo que veas de mí? Te veo súper, te veo como muy en lo tuyo. Me habla mi serie de Luca. Alguna vez se quiere correr. Pero recuérdate que antes de correr hay que gatear y hay que dar paso a paso. Espero que vas muy bien por donde vas. Gracias. Ahora, vas a estar en Houston. ¿Dónde podemos conseguir los boletos para ir a tú? El 4 de mayo, 4 de mayo, va a ser mi gran gira espiritual de la magia del Let it Go. Es el gran encuentro con mi gente. En mi libro, La magia del Let it Go, escribí que nos vamos a encontrar algún día. Y este es el momento para la gente de Houston encontrarnos. Bueno, entonces yo sé que la vamos a pasar súper. Pueden ir a Taquerías Arandas, que ahí pueden conseguir su boleto. Y también pueden ir a NiñoProdigio.com y ahí pueden conseguirla. Y eso va a ser en el Hilton Garden. Ahí es que va a ser la presentación el 4 de mayo. Pero primero tienen que llevar su boleta. Ahí no, vendemos la boleta. Ok, entonces ya saben, todos a comprar los boletitos y vamos a decir todos juntos. Let it go, let it go. Seguimos. Hay dos maneras de visitar la página web de nuestro abogado, El Abogado de la Raza. Muy fácil, puedes entrar a www.elabogadodelaraza.com Y ahora sí, ingresamos a la página. Y lo primero que vas a encontrar en la página es, por supuesto, una información que va variando con las imágenes. Ahí fácilmente vas a poder saber qué es lo que te ofrece El Abogado de la Raza. Pero si tú te fijas, un poquito más arriba están todas sus redes sociales y los teléfonos, lo más importante para tu comunicación directa. Si miras un poco, tenemos un muñequito que ahí te da a conocer, que puedes dejar tu mensaje. Este muñequito te da a entender que vas a estar chateando directamente con la oficina del Abogado de la Raza. Ve rápidamente a la página web del Abogado Cristóbal Galindo, El Abogado de la Raza. Después de la pausa volvemos con mucho más en Un Poquito de Todo con Vania. ¡Regresamos! ¡Ándale! No importa si estás en tu casa, en el gimnasio, o en tu oficina. La alimentación siempre es prioridad. Hola, soy Miranda Carrasco y estoy muy emocionada de compartir con ustedes nuestro sistema de nutrición llamado Bajador, comida en función. Entregamos deliciosas comidas hasta tu domicilio, casa u oficina, evitando la molestia de las largas filas del supermercado y preparación al cocinar tu comida. Ordena ya tu deliciosa comida en Bajador Meals el día de hoy y obtén una semana gratis de prueba. ¡Vamos! ¡Inténtalo ya! Continuamos con la sexy y carismática Bania en Un Poquito de Todo. Estamos nuevamente con ustedes y recuerden visitar la página web de nuestro abogado, el abogado de la raza, www, el abogado de la raza. Ahí usted va a poder chatear, hablar y conversar con todo su staff 24 horas al día. Recuerde también que si tiene un grave accidente o alguna situación legal, llame ya al 713-228-3030 o a través de todas sus plataformas que aquí se los dejamos para que ustedes puedan comunicarse directamente con la oficina del abogado de la raza. Y ahora sí vamos a comenzar el programa entrevistando a una persona que cuando revisé un poco su biografía me motivó a querer conocer cómo vivir ese duelo que muchas personas pasan no solamente con la pérdida de un ser importante en nuestra vida como un hijo o un padre, sino también aquel duelo de perder a una pareja, de perder una situación estable. Bueno, me acompaña por supuesto Rocío Montiel aquí en el sede Un Poquito de Todo con Bania para contarme un poco Rocío de lo que ha sido tu experiencia. Has escrito este maravilloso libro que se llama ¿Por qué murió mi hijo? Pero Rocío, hablemos un poquitito de lo que fue en realidad tu experiencia. Dos niños que perdiste. ¿Cómo se puede superar eso? Increíble, ¿verdad? Desafortunadamente suceden cosas como esta y como bien dijiste, constantemente, la vida es un constantemente estar perdiendo, estar teniendo pérdidas y lo importante es saber buscar el amor que cada situación en la vida nos trae. Me imagino que al inicio, Rocío, cuando una persona tiene una pérdida, no encuentra ese amor, tiene mucha molestia, enojo, frustración. Es verdad. ¿Cómo hacer ese cambio, esa transición? ¿Cuándo pasa esa transición? Es difícil cada persona, obviamente, dependiendo de la magnitud de la pérdida, dependiendo de la persona, de la personalidad, ahora sí. Pero la pregunta de ese libro de ¿Por qué murió mi hijo? fue lo que precisamente a mí me hizo buscar el camino. El camino que me ayudara a encontrar respuestas, a encontrar el camino y a encontrar el amor que precisamente venía junto con todo. Rocío, hablemos un poquitito de la pérdida de tu hijo. Tu hijo nació, el primer niño que tuviste, tuvo una enfermedad y lo perdiste. Luego tuviste dos hijas y luego tuviste otro niño. Y casualmente este niño pasó lo mismo y lo perdiste. ¿Qué crees que pasó en este momento? ¿Por qué te pasó? Pues eso precisamente fue la locura, estarme preguntando y estar diciendo qué es lo que está pasando, de qué se trata la vida. Allí, precisamente ahí, es cuando tú te das cuenta que la vida no es tan cuadriculada como uno cree que es, ¿no? Y empiezas a buscar y empiezas a escarbar y entonces te empiezas a dar cuenta que hay muchísimas cosas más allá. Empiezas a darle un significado diferente a la fe, un significado diferente a Dios, un significado diferente a la vida. Rocío, seguramente en este momento alguien está mirando esta entrevista que acaba de perder un hijo o tal vez está en un grave hospital o está a punto de perder a un ser amado o acaba en este momento de perder a alguien que amaba completamente como una pareja, unas relaciones, el trabajo y se pregunta, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo salgo? ¿Qué puntos les podrías dar a ellos para que puedan agarrarse de tus palabras y tal vez encontrar la luz que les hace falta? Sí, mira, lo primero es, yo sé que es bastante difícil, sobre todo cuando uno está pasando por una situación difícil, decirles mantén la calma, ¿no? Hay un proceso que se tiene que vivir que todos, todos cuando tenemos una pérdida, automáticamente estamos entrando a un proceso de duelo. El duelo tiene sus diferentes etapas, que va desde la negación, el coraje, la rabia, la negociación, cuando empiezas a negociar con Dios o con el universo, con la vida de si esto no sucede o si esto cambia, yo te prometo que voy a hacer algunas cosas. La depresión, que también aparece obviamente, y finalmente la aceptación. Es un proceso, se dice que cuando tienes este proceso, Rocío, cuéntame un poco tu experiencia, algunas veces la gente piensa que va pasito a pasito, pero muchas veces está todo mezclado, todo salta, un día estás deprimido, otro estás aceptando, otro estás llorando, otro estás feliz, otro estás lista, otro te das cuenta que no. ¿Es normal? Es normal, es normal. El proceso del duelo, según Elizabeth Kubler-Ross, que es la base de la tanatología moderna, tiene cinco pasos. Del primero al cuarto, que es precisamente la negación, el primero, la rabia, la frustración, el segundo, la negociación, el tercer paso. Y la depresión, que es el cuarto, uno puede estar fluctuando de uno a otro. Es decir, pudiste haber pasado ya por dos etapas y vuelves a regresar a la primera, te brincas a la depresión, otra vez regresas a la negación. Exactamente, como tú dices, y no hay tiempo. La verdad es que no hay tiempo. Todo depende, como dije hace un momento, de la magnitud de la pérdida, pero también de la persona, cuáles son sus ideales y todo. Y cuando finalmente ya pasas al quinto paso, a la quinta etapa, que es la de la aceptación, exactamente, pues es cuando te das cuenta que la vida no es como a ti te hubiera gustado que fuera, pero es la vida y la tienes que vivir y la tienes que vivir de la mejor manera. Y preguntarte precisamente el por qué crees que está sucediendo esto es lo que te va abriendo los caminos, te va poniendo las respuestas, las personas correctas, por dónde tienes que ir, por dónde tienes que buscar. Siempre hay una respuesta para todo y siempre se puede salir adelante. Ese dolor que pensamos que nunca va a terminar, no es que se quite, ¿verdad? Pero digamos que cuando puedes hablar de la pérdida y por encima del dolor, porque siempre va a estar, hablas o lo que prevalece es el amor, te das cuenta que ya cerraste su ciclo de duelo. Yo te veo aquí con una energía preciosísima, muy estable. Tal vez en otro momento no hubieras podido dar una entrevista como esta. Pero ya pienso que ha llegado un momento en que has culminado ese proceso de duelo y has llegado a tu entendimiento. Y se puede, viéndote a ti y que has pasado dos situaciones tan dramáticas como perder un hijo, ¿qué les podrías decir a aquellas personas que en este momento están tal vez empezando un duelo de cosas tan insignificantes, cosas que no valen la pena, pero que tal vez les está causando un terrible estrés para ellos cuando te das cuenta que tu vida ha pasado por una situación tan difícil? Pues mira, lo que trato de decirles siempre es lo que acabo de decir, todo tiene solución y lo más importante, todo tiene un porqué. Yo creo y estoy convencida porque lo he ido descubriendo precisamente con el proceso de mis hijos, que la única energía que existe es el amor. Entonces, si lo único que existe es el amor y todo está creado con amor, no podemos pensar que haya diferentes motivos atrás de. Nosotros creo sinceramente que los seres humanos somos los que hemos etiquetado las cosas de malo o de no tan bueno, pero la realidad es que el amor es la única energía que existe y busquen, busquen y encontrarán. Busquen, toquen puertas, tengan la seguridad de que nada sucede al azar, todo sucede por algo. Y aparte, en mi caso en particular, que es acerca de la muerte, la muerte, pues bueno, no sé por qué le tenemos miedo a la muerte. La muerte es un proceso de la vida, es una continuación de la vida. Entonces, creo que tenemos que empezar por ahí primero para alguien que esté perdiendo algún familiar o que tenga el miedo de, pues al final de cuentas todos vamos a pasar por lo mismo, ¿no? Y hay que verla de diferente manera con amor, como vemos también la vida con amor. Debemos de ver la vida con amor. Qué bonitas palabras. Te quiero agradecer bastante. Nos has enseñado en este poco tiempo que realmente existe un amor, viéndote con esa paz y esa tranquilidad. Y por supuesto, aquellas personas que deseen adquirir este libro, aquí abajo les ponemos dónde llamar y por supuesto dónde comunicarse para que puedan ustedes hablar con Rocío. Y por qué no hacerles unas preguntas. Si usted está atravesando alguna situación difícil, llámela, búsquela a este libro. Solamente la información nos hace encontrar la paz. Muchas gracias, Rocío. Al contrario, muchísimas gracias a ti. Vamos a ir ahora sí al otro extremo. Nos acompaña mi compadre y amigo Oscarito. A ver, Oscarito, ¿qué tienes para nosotros? Mis amigos, nos encontramos una vez más en la oficina del abogado Cristóbal Galindo, donde los sueños se hacen realidad. Recuerda que en la oficina de Cristóbal Galindo te ayudan en casos de accidente, inmigración, federal, criminal, DWI y casos familiares. Pero muy importante para toda la gente que viene a cumplir su sueño, la gente que confía en el abogado Cristóbal Galindo, en los casos de inmigración hemos logrado cumplir un sueño más. Y vamos a ver este testimonio. ¿Qué siente que por fin tiene en sus manos el permiso de trabajo? Bueno, pues yo muy feliz. Feliz desde que me dieron la noticia que ya lo aprobaron. Yo estoy feliz. Y ayer que me llamaron a venir a recogerlo, aquí estoy más feliz todavía ya teniéndolo en mis manos. Gracias. ¿Fue un proceso rápido o cuánto se demoró? Fue rápido. Fueron meses nada más y ya. No sabía que me lo iban a mandar tan rápido. ¿Recomendaría al abogado Galindo para las personas que nos están viendo? Sí, lo recomiendo. Lo he recomendado. Mi sobrino ha venido acá y otras personas más. Lo he recomendado. Ya. Pues muchas gracias y muchas felicidades. Ah, ok. Gracias. Gracias. Igual. Como vieron mis amigos, una persona más satisfecha en la oficina del abogado Cristóbal Galindo que todos los días está recibiendo gente para ayudarlos en su caso de inmigración. Recuerden que la primer consulta es gratis y siempre lo atenderán en español. 713-228-3030 es la oficina que tienes que llamar. Y recuerda, ven y haz tu cita gratis. Después de la pausa volvemos con mucho más en Un Poquito de Todo con Vania. Regresamos. No dejes que nadie te quite el sueño americano y permite que la oficina del abogado Cristóbal Galindo te ayude con tus trámites de inmigración. Llama ya al 713-228-3030. Y recuerda, la primera cita siempre es gratis. Atendemos de 24 horas al día y la cita siempre es conmigo en español, tu abogado de la raza. Contamos con planes de pagos. Comunícate al 713-228-3030. Yo soy Cristóbal Galindo y cuentas conmigo. Si el techo de tu casa, negocio o de tu bodega fue dañado por algún desastre natural, llama ya a los expertos al 713-228-3030 y haz tu cita ya. Vamos hasta donde te encuentres y te hacemos una evaluación gratis. Llámanos 713-228-3030. Nosotros pelearemos por ti con la seguranza y conseguiremos lo que tú necesitas. Llama ya a los expertos en casos de tormenta. 713-228-3030. Continuamos con la sexy y carismática Bania en un poquito de todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, no quiero dejar pasar este momento de entrevistar a mi amiga Tania Mondragón que le estaba ya extra cámaras preguntando cómo lo hace, cómo sales, cómo entras, cómo vas, cómo cantas tus videos, tu música. ¿No estás cansada, Tania? Bienvenida. Ay, Bania, qué gusto estar contigo. La verdad que no, me encanta. Me encanta la música, me encanta andar de allá para acá conociendo gente, trabajando aquí, trabajando allá. Yo creo que cuando te apasiona algo, no te cansa. ¿Verdad, no? Me vas a decir tú, que también te la pasas trabajando noche y día. La verdad, y te ves muy guapa además. Ay, gracias. Será que el trabajo nos pone guapas, ¿no? Cuando haces lo que amas, por supuesto que sí. Lo disfrutamos y yo creo que se nota. Oye, Tania, estábamos hablando de la importancia de sacar y de estar siempre vigentes, porque la música es eso, ¿no? Estar vigentes, sacar una canción, hacer un video, volver a cantar, volver a sacar una canción para ver cuál realmente pega a la gente. Sin embargo, tu nueva producción, tu nuevo video, está revolucionando. ¿Será el título? ¿Qué título le has puesto a este video, Tania? Esta canción se llama Brincos Dieras. Yo creo que es una frase que todos los latinos hemos usado en alguna ocasión. Eso, pero Brincos Dieras es como que, digamos, ¿cómo qué? ¿Cómo qué? A ver, explícame, porque yo soy boliviana y yo me imagino que Brincos Dieras es como que a ver si vuelves conmigo, a ver si me vuelves a tener, algo así, Tania. De hecho, en esta canción, la frase significa eso, en esta canción. Pero de repente, pues, puedes pensar de que si te antoja algo, entonces sí, Brincos Dieras, que puedas tener eso, que puedas comer eso, ¿verdad? O sea, la usamos para muchas cosas, esa frase. Y se queda, se queda porque es una frase muy común sobre todo en los mexicanos. Entonces, cuando la escuché, dije, no, esta canción tiene algo. Desde el momento que escuché eso, dije, esta canción se va a quedar. Tiene que quedarse porque yo creo que el tema es algo muy llegador porque no sucede. ¿A quién no le ha pasado que de repente estás con tu pareja, pasa algo, no la peleas, no la valoras, o lo que sea, termina. Y después cuando ya está con otro es cuando dices, ¡eh, lo que tenía! Mira nomás. Y quiero volver. Y quiero volver. Oye, este con razón está pegando, señores, porque realmente es como un himno para los hombres o las mujeres que dejan, ¿no? Me quedan los dos. Es lo que me encantó de esta canción, que se puede acomodar tanto para hombre como para mujer, porque los dos pasamos por situaciones de estas. Es verdad. Y el video me está sorprendiendo, Bania, la verdad. Lleva dos días en YouTube y ya va sobre los 100 mil vistas. La verdad, estoy muy, muy contenta y me agradecida con mi público por todo el apoyo que le está dando a esta canción. Oye, nos cantas un pedacito para que aquí las personas a capela puedan conocer esto y también digan, vamos, hay que ir a compartir este video o tal vez mandar al novio que dejamos o al que nos dejó, ¿no? Para que ponga atención. Claro, a ver, a ver, cántanos un poquito. Por ahí me enteré que de celos te mueres y que te la pasas checando mis redes. Según tú, ya no querías saber nada de mí. Ahora resulta que si salgo, que si tomo, casi te quieres morir. ¡Ay! Oye, realmente Tania está pegadorcita, ¿no? Porque la verdad, eso es lo que pasa normalmente. Sí, es lo que hacemos. Lo primero que hacemos cuando terminamos con alguien, la curiosidad te gana y vas y checas sus redes, checas su Facebook, checas su Instagram, qué es lo que está haciendo, dónde anda. Y yo creo que Tony Montoya, que es el compositor de esta canción, le dio, pero al clavo, le dio al clavo con esta letra. Cuéntame un poco, Tania, cómo llegan las canciones a tus manos y cómo las escoges, porque tal vez hay alguien que en este momento es un gran compositor y dice, me gustaría que ella cante mi canción. Fíjate que siempre estamos haciendo convocatorias para encontrar nuevos temas, siempre les pedimos a nuevos compositores que nos manden sus temas a mi correo electrónico que es mondragontania.gmail.com pero también yo misma también contacto muchos compositores de la industria que de repente me gustan sus composiciones porque he escuchado temas que me han llamado la atención y los contacto. Créeme que me vuelvo una groupie más, estar ahí mensaje y mensaje y mensaje detrás de ellos hasta que me hacen caso, hasta que igual te dicen, ya me cansó esta muchacha, vamos a ver qué es lo que quiere, ¿no? Y ya me dicen, oye, este, ok, estamos viendo que tú cantas este tipo de música, tengo algo para ti, ahí te va, escúchalo. Y así empieza, me mandan unas cuantas canciones y las escucho. ¿Y tú escoges las canciones? Junto con mi equipo, pero la verdad que sí me dejan a mí la decisión final porque como dicen, al final de cuentas, yo soy quien da la cara y quien está cantándola, pero sí en equipo escogemos la canción y luego escogemos en qué estilo la vamos a grabar y bueno, después el video, qué historia va a tener el video, la promoción y luego se vuelve a repetir todo, ¿no? Volvemos nuevamente con otro tema y así. Y acaba de sacar su video y ya estás lista, lista para empezar la grabación del siguiente. Ya, lista para la siguiente canción que va a ser algo completamente diferente a lo que estamos ahorita promocionando, pero como te dije al principio, uno nunca sabe qué es lo que va a funcionar, qué es lo que al público le va a gustar. Hasta ahorita estoy muy contenta con la respuesta de esta canción de Brincos Dieras. Venimos de ¿Qué poquito me conoces? Desvísteme, hay algo en ti y ahora esta canción que se llama Brincos Dieras. Bueno, nos despedimos de mi amiga Tania Mondragón. A ver cuándo la tengo porque ya a esta altura, amiga, voy a tener que correrte después. ¿Qué tal si invitas a todas las personas para que te sigan en tus redes sociales, por favor? Claro que sí. Los invito a que me sigan en Facebook como Tania Mondragón Oficial, también en Instagram y estamos en YouTube como Tania Mondragón Oficial. Ahí pueden ver el nuevo video de Brincos Dieras. Se los encargo mucho. Bueno, y nos despedimos. Muchas gracias, Tania. Por favor, muchísimas gracias, Vania. Gracias, gracias por todo el apoyo. Gracias por apoyar en el música. Claro que sí. Gracias a todos ustedes. Nos despedimos, pero sí, nos despedimos. Suban el volumen de su televisor porque vamos con el video nuevo de Tania Mondragón. Y si le gusta, dedíquenselo a aquella persona que no la valoró o no lo valoró. Así que nos vemos el próximo sábado. El programa de Un Poquito de Todo fue traído a ustedes gracias al patrocinio del abogado Cristóbal Galindo, el abogado de la raza. Un poquito de cultura, un poquito de dulzura y sin censura, con baña. Un poquito de todo, un poquito de todo, un poquito de todo, con baña. Un poquito de todo, sí, sí. Un poquito de todo, sí, sí. Un poquito de todo, sí, sí. Con baña.